Bienvenido a tu canal solo en RD, donde verás los mejores memes dominicanos y te divertirás muchísimo. Pero, antes de empezar, te recuerdo que te suscribas, le de like y comentes si quieres ser saludado al final de cada video. Que no se diga más mi gente, comencemos. El dominicano solo es superado por otro dominicano. Tanto que te la dan y critican, no sé por qué te dan. Díganme a la... Y sean ustedes, mis amores, en dos tiempos. Están en el puesto que estamos nosotras. Cosa que nunca va a suceder. ¡Guay! En RD tienen un sistema muy extraño. Miren este video. Oye, que lo que es hoy, hoy, no fuimos el cintureo. Entonces no me la de cintureo, no, wiri, wiri. A todos. Pero mía, yo sé, me gusta tu piloneo. Te fundía con el malo que te da tu cintureo. Que el indurado, el indurado, el indurado, el indurado, el indurado, el indurado. El taco que estoy, pero tampoco si... O sea, que va de robo, si me roban un tatejo. Que el indurado, el indurado, el indurado, el indurado. Ya, que más lo bajo, ya, 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 ya. Esto es un día normal en RD. Ahí viene el 14 de febrero Y lo voy a decir desde ahora Ustedes están planeando De que pasaran ustedes dos juntos Ni tú eres tan loca, ni él es tan loco Porque ustedes todo el tiempo han sabido Que yo existido en esa relación No me dejen fuera Agárrese tía, agárrese Agárrese tía Agárrese Y como dice Bulín Esto no se sabe Donde vayas a parar Uy mi amor, ¿por qué tan solita por aquí? Es que estoy soltera por ahora Uy, sí, ¿desde cuándo estás soltera? Desde hace 10 años que mi esposo murió ¿10 años? Pero primera vez que yo la veo por aquí ¿Dónde está usted? Es que no podía salir ¿Y eso por qué no podía salir? Porque estaba presa Uy, no Pero venga acá Imagínate mudarte de RD Y no poder ver cosas como esta Soy la postra Claro que sí Porque la que puede, puede Como yo puedo Me lo llevo todo en dos tiempos Por acá le dejo a mi hermana La Ale Uy, estoy ya lo chiquito De las redes Estoy buscando limones Buscando una buena cola Me lo llevo todo Y no dejo nada Uy, que rico Mira, él no se puede subir arriba O que no puede Mira Velo, ¿y dónde va? Ese mello Qué hermano Qué hermano Ni la NASA inventa más Que los dominicanos ¿Cómo tuvo ese carro, Germán? Níquido Eso es tuyo ¿Y la llave? ¿La llave? ¿Dónde está la llave? En la operada La llave Claro ¿Tú te vas a montar Y lo vas a acelerar y de todo? No Pero se monta el carro ¿Y entonces? ¿Cómo tú te lo vas a llevar? Me espera la muerte Y me muerto Si yo lo manejo Me espera la muerte Amigo Le mandó saludos Paponeta ¿Qué Paponeta? Paponeta era en el culo Que me mamó la creta Ajá ¿Por qué tienes una creta? No hay persona más creativa Que un dominicano en olla Ella se subió a una mata de aguacate Y ahora no puede bajarse ¿No puede bajar? ¿Y qué usted va a hacer? Lo que pasa es ¿Cómo usted pretende? Será buscarle a un haitiano Vea yo me di una cagada Vea no me venga a pelear Que yo me cagué los dedos ¿Por qué? Y la chancleta y todo ¿Con qué? Con zica ¿Cómo que con qué? Escúcheme De verdad me cagué Cállese déjeme hablar Tengo un bajo así que tiene la suña Pero no importa Usted siempre te va a bajar y vas a zica Vea Oiga ¿Cómo usted pretende Que yo le tumbe la aguacate a usted Si usted se va ¿Quién lo va para allá debajo? ¿Eh? El Espíritu Santo Buenos días No te tocáis la bocina Para el quebo el carro aquí mismo Y que sea lo que Dios quiera Adiós Usted quiere ir más rápido Compres un caballo Y vaya se puede hacer a galopeando Después de ver este video No pararás de reír Me pegaban pila el cuerno Desde que yo empecé a pegar cuerno Para atrás No me aguantaron Jesús Santísimo Tuvieron que darme banda Me pegaban pila Y después que yo empecé ¿Tú cómo se tanteaba para pegar? ¡Oh! Y deje el humazo Aguanta para que pelees El contenido No veo falla En la lógica del siguiente video ¿Cómo es el video? Ahí, ahí, ahí ¿Eh? ¿Cómo es? ¿A dónde tú llegaste, Satanás? Yo llegué del infierno en vivo El diablo en vivo No me gusta El que me está Yo creo que me persiga ¿Eh? Por cosas como esta Es que pago internet ¿Qué es lo que es? ¡Sí, mami! Oye, una pregunta, loco ¡Sí, mami! Si en este mundo Nada más quedaría tú Y una vaca No hay maná Un desierto ¿Qué tú harías con esa vaca? ¡Oh! Romper el culo Hasta que grites ¡Realcolita! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora yo te voy a hacer una pregunta Tú que sabes mucho Si en tu casa hay una mata de mamones Y te quedan dos mamones ¿Cuántos mamones tú me darías a mí? Yo te doy uno Para quedarme con uno ¡Ja, pues bueno! ¡Vamos mamón! ¡Mama huevo! ¡Ja, ja, ja! Pérenlo aquí Hace el conconta caro Yo le digo a la gente en mi casa Que si quieren concomi Y nunca lo quieren Dice que un prechazo Por video como este Es que me gusta vivir en RD Bendiciones que se la den ¡Ey! ¡Que se la den! ¡Ey! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Que se la den! ¡Que Dios lo bendiga! Buscando la vaina para irse para aquel lado Ya tú sabes con su lado Solo en RD verás cosas como estas Licenciada en mamología, rapología, singología y metología Y como dice el líder DJ Topo Te descubrimos Venezuela, oye Me tiró un panito y me dice Mándame 100 Yo le dije, para la semana que viene Ahí está bien Que fue que esta semana los palitos me callé Pare de bobo, tú sabes, te resolví Mira, ¿qué es lo que? Si para allá tú tienes un año Yo no te jodo, tú no ves que ni te llamo ¿Y qué es lo que? Nadie te lo está negando Tal vez piensa que es verdad Que uno se lo para hallando Mira, esta semana yo me busco 700 Tengo pares de hijos Hay que ponerle 200 Comida y gasolina También son 200 Saca la cuenta, nada más me quedan 300 El seguro del carro No te robo a calcular Es la semana que viene Yo tengo que pagar Dominicano, tenemos más cuentos que Pepito Escuchemos este cuento de la salsa Sobre una mujer estrecha Sabes que las mujeres hablan mentiras Hablando porquería Yo tengo una tipa ¿Cómo hablamos mentiras? La mayoría Yo tengo una tipa Porque yo tengo mucho tiempo Cuando amo la estrecha Que son escasa Contigo llamamos dos Y yo veo a esa tipa Que viene con esa licra Para arriba de mí La llamo ¿Qué es lo que? En que está la salsa Digo aquí bebiendo Y no hay una cervecita Digo dale para acá Y la siento ahí Yo he visto tonto grande De ese tamaño Bueno para mí que esa fue la que ganó Mi tonto del año Son vainas raras mi gente Y se sienta ahí Y la veo que se agarra Y digo que fue ese Coño el marido mío Que me ha pelado todo Porque al ser yo ese tan estrecha Y le digo al amigo mío Que anda conmigo Cuadre Por fin La meto en un hotelito Que hay Entonces yo tengo una vaina Ni grande ni chiquita Yo tengo una vaina cómoda Cuando llevo a la tipa allá Que la meto reservada O sea que los helados Son incómodos Ahora a mí se poneselo Hasta inepre ¿Sabes lo que vende inepre? ¿Qué? Los granos Cuando yo los pongo Pasta los granos La tipa levanta los pies Y me dijo ya salsa Méteme Le digo el que ¿Qué te meto? La mano Los pies Es que Pero como que amaneció Duro y culvero Escuchemos la respuesta A este pana Llevo Mata mosquitos Mata ratones Mata mosca Llevo la arepa La arepa ¿Qué es lo que manito? ¿Qué es lo que? Yo lo que quiero saber Cómo se lleva esa vaina de comer Ahí Junto con veneno No manito Que tú te he equivocado Las cosas de comer Yo las tengo aquí adentro Y los comecitos de veneno Yo los tengo ahí Ahora yo te voy a dar 100 pesos Y llevas tú ¿Qué? Lleva tu vida Papel Dejalo tú trabajar Lleva la arepa Este es una nueva raza de perros Que existen aquí en RD Cuando eres un pobre Alérgico a los pobres Y de esta manera Y de esta manera son los vendedores de RD Piensan que le tienen que comprar obligado Lasciadores Lasciadores, lasciadores Champú Risa y champú para el pelo Te lo desenreda Te lo pone bueno Bueno, bueno Quiero que a 100 pesos Vas a caer manito Lasciadores a 100 Te desenreda Te desenreda el pelo Para el pelo Te lo pone bueno No quiero caballero No quiero Cómprame uno viejo Por favor Eso no es nada Cómprame uno viejo Te lo pone nicho Te lo pone bueno Caballero No quiero Está bien Te lo puedo hacer de 35 Para que me compre uno Para que me compre uno Para que le ponga su pelo Bueno viejo Tú te dice que no quiero Coño Tú lo ves Que yo no estoy calvo Ay coño Tú tienes alto Para la mentira Porque lo ves Dígame si este señor Está llorando Por felicidad O por tristeza Comparto ¿Por qué tú estás llorando? Por el cleren No beba cleren Con este sol caliente Te va a matar Te va a matar A joder me muera Te va a matar No me gusta que nadie joda Conmigo No se puede bebe cleren A esta hora Tú te estás llorando No lo calla Bebe mero Esto es lo que pasa Cuando tratas de ofender A un vendedor Tú ni siquiera estás desayunado Es más Conmigo no hablo El amor 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 Esto sí que es Una resaca Esta señora Como que no quiere Atender a su nieto Ni por todo el dinero Del mundo ¿Quiere que yo cuide A un niño? Le voy a dar Dos mil pesos Que no puede Hijo de la creta Venga Que le voy a dar Dos mil Te dije que no Te dije que no Cinco mil Ni todo lo que hay en el mundo Pero que esos son nietos suyos Que no quiero nada Esos son nietos suyos Entonces tú no lo quieres a ellos A nadie Vieja Diez mil Diez mil pesos Le voy a dar Nada Yo no quiero nada Déjate los en el Vaya Veinte mil pesos Cuando ella robaba No peleaba Pero ahora Que dejó de ser ladrona Esto es un abuso No se ría Esto es un abuso Antes cuando yo era ladrona Que me robaba la luz Yo no peleaba Ahora la luz se daña Cada rato No paga su cuarto Y no quieren venir A arreglar la luz Oye Quieren que venía A arreglar la luz Porque si yo hallo 300 pesos Para comérmelo Tengo que ir a comprar Lores de luz Y mi perra Entonces ya pasa hambre No ¿Quién se atreve a decir Que estos tenis No son de fracatira? Dale Bueno señores Gracias a ti Todo mi señor ¿Qué es lo que tú dices? Que te quedan grandes ¿Qué? ¿Se atreve a decirlo Que te quedan grandes? Que me diga uno Que no son míos Que me quedan grandes Después viene Que fracatira Y muerto Y no va muy grande Y yo le quiero decir algo Bueno tico Esta broma Solo se la puedes hacer A los viejos Que viven En los campos De RD ¿Dónde está Huive? Que yo no sé De Huive Coño Te voy a matar A ti con Huive Te voy a matar Y a Johanny Y a Carolina No, no, no Mateis Y esa tú Azariosa Aqueroso Edionda Aqueroso Váyese ahora mismo A fregar su losa Aqueroso Ya, ya Para que vayan viendo Que los perros dominicanos No son tan pendejos Que son Y no hay para comida Sería bueno Coño Un locrio de perro O una sopa De perro Porque no hay maná ¿Qué iremos a hacer? Porque Los perros son buenos Sazonados E hibillos Con ajo Bien sazonadito Bueno Esto es lo que pasa Cuando mi tío Sale a jugar Los números De la lotería Y en el camino Decide cambiarlo 0-2-44 ¿Qué? 0-2-3-44 ¿Cuál le tienes el arma? Diablo Ay, cambié el palé Ay, cambié el palé Diablo Ay, verito Cambié el palé Ay, lo cambié Por el 0-3 Yo mismo No lo puedo creer Coño Cambié el balé A esta doñita ¿Cuál le tenía yo? Y lo cambié Ay, mira Lo cambié Una vez No es tuyo Ay, no lo creas Señora Mira la verdad Que lo iba a sacar El palé Ay, lo cambié El palé Coño Despaciao A esta doñita No le gusta el chime Pero la entretiene Ella no es chismosa Pero Yo no soy chismosa A mí no me gusta Los chimes Yo soy así contigo Y tú crees No te gusta los chimes Ni habla de nadie Tampoco Ay, no Que soy madre Y nena Ay, en tu casa No, tú no hablas de nadie ¿Y ella? Tú, que no Me gusta la forma tuya Que tú no criticas Es que es malo Sí El que está con ese poderoso No, no, no Tú eres una mujer Muy fiera a Cristo Ah Ustedes en tu nombre Allá arriba ¿Para qué sabe? ¿Eh? Allá arriba Eh, la que tú le compraste Le compraste Le compraste El carro ¿Qué tú quieres? El carro ¿Qué te recuerdo? Para esta muchacha La de la cruz La de la cruz Esa tía tiene otro Ella 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 tiene otro Ah, pues se la pegó Ella a mí Oye, ella es mujer mía Eso es un tirito así Y entonces tú Por un tirito Le compraste No pasó Y un carro Así Ay, pues Ay, pero tú Él es chulo Pero tú no sabes qué ¿Eh? Sí La de la cruz 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 ¡Gracias!